Buenas desde la ciudad de la Alhambra. Pues mirad, he traído, me he traído este, este, ese beso de Santa Lucía. Uy, ¿cómo está esto? Este es un plurum majalé, el de Santa Lucía. Y le desee ayer un producto que me aconsejó un amigo que tengo en los pecuarios. Yo iba buscando el Caulfidor. Caulfidor, como sabéis, ya no lo venden. Y me vendió un bote que dice que es el mismo que, como, que es parecido al Caulfidor. Hace los mismos sistemas que Caulfidor, ¿no? Porque veo que tiene la hoja manchada, algún agujerito hay de, de la, no sé si es algún, algún bicho que se comiera la hoja. Este es otro de la Ponderosa. De verdad que está chulo, ¿no? Este yo sé que, yo sé que, si hay, los muertos, se les puede hacer madera muerta. Yo no sé si esto es gin, hacerlo en madera muerta. Ya intento estar a, pero estos trocones hay que rebajarlos más. Para que haga, para que haga, hay un labio. Aquí también tengo la pasta puesta. Pero, es un corte muy, le dejo un tocón, para que se sintiera más sabia. Aquí hay un montón de tacones que hay que rebajar. Si, ese yo es un botón. Si, si, si. Y este de aquí no se me escoge un quitado. Vale. there, por esto. Perfecto! Me dico los estacones, Aquí hay los tacones, que se podría hacer madera muerta porque estos árboles admiten la madera muerta, no sé, se ven, vamos a ver esa parte, ahí, y este labio, ahí, un corte ahí, demasiado recto, es importante que hay que repasarlo, si no, si no, va a ser abierto, hay que buscarlo vivo, para buscarlo vivo aquí ahora, uff, está bastante retirado, pero bueno, con paciencia, ahí se va haciendo, ya está aquí lo vivo, aquí, ahí está lo vivo, ahí, 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 Ahí el No, 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 no. estos trabajos son los que menos me gustan los trabajos que no les veo yo un final así muy por ahí y ahora me voy a agarrar un poquito y luego dos veces entonces estaré escuchando los chiquillos en la vecina esta madera sí es buena me refiero que era madera dura me refiero que me refiero se va a volver de para arriba no tiene nada no tiene nada lo único que está vivo es esta parte de aquí se me ha forjado, se me ha caído esto que es? o esto? amigos, quieres esto para sacarlo? he quedado sin querer no es por donde va la parte viva? por aquí va hay que hacerle esto porque si no no hace callo y no ya por aquí pues igual y por abajo y si agilata aquí esta la mancha aquí y 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 este es el vídeo de hoy que os haya gustado y espero que que este arbolillo me de satisfacciones y tenia ahí un abajo tiene un un tocón de haber cortado ahí una rama tronco gordo pero luego trabajándose un poquito y luego esto tiene un movimiento así muy chulo y este de aquí igual viene para acá se va para allá y y aquel para allá la verdad que que puede quedar bonito la digo este año y es que tiene nada más que un año nada más es que demasiado o un año no tiene tres meses cuatro meses como mucho yo espero que si le hago un cultivo bueno este año y en ese mismo tiempo este año que viene le hago un trabajillo de alambrado pinzado joda trabaja un poco de madera antes de que empiece a brotar puede ser una cosilla bueno muy chula no luego también podemos jugar con el tema de del plantado del trasplante así o así que también está muy chulo veis dependiendo bueno como nos convenga para sembrarlo ¿no? bueno y esto es lo que me gusta a mí experimentar experimentar con con árboles del campo estos árboles los planté yo hace ya pues en los 2019 hace ya cinco años eran es que es como como no sé como esto lo decía algo ¿no? no es que es un pequeñillo eran el alveolo pero y yo creo que que cinco años ya yo ya he hecho la prueba esa y ya intentaré no hacer más experimentos de esto porque tengo que esperar cinco años más pero bueno ahí están y me quedan más allí en el campo ¿no? que ya los haré también el año que viene en fin amigos espero que les haya gustado el vídeo que le dais like compartáis suscribiros al canal comentar y nos vemos el próximo día venga amigos hasta luego